Alguien que lo conoce todo el mundo Acá que para mí es muy sucio Dentro de la cancha, muy sucio Que se quiere hacer todo el tiempo el vivo con los piques Garín, que tengo cero onda hoy por hoy Con Garín La verdad que Él es muy la isla Con los piques, quiere hacer bajar todo el tiempo Al árbitro Un partido que yo vi contra Pablo en Houston El año pasado, se hizo el revolú en un pique Nada El flaco usa todo Para ganar, que si para él Está bien, perfecto, pero no No lo comparto Muy buenas a todos Estamos comenzando el segundo episodio De esto que llamamos Pasabuelas TV Pasabuelas Uy En las redes sociales, que nos pueden seguir Que pondremos aquí abajo, en el Instagram Pasabuelas Uy, también en Twitter Y estamos comenzando, como verán, un nuevo capítulo Y como verán, no estoy solo, estoy acompañado de otro tenista uruguayo La semana pasada teníamos a Guilbear Ahora tenemos a Martín Bebu Cuegas, ¿cómo estás Bebu? Bueno, buenas tardes a todos La verdad que Que bien Ahora volviendo Volviendo a los entrenamientos de a poco Así que contento Y disfrutando un poco De todo De todo Claro, claro ¿Cómo te trata esto de la pandemia? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Estás en Argentina? ¿Estás en Uruguay? ¿Dónde es que estás actualmente? Sí, la pandemia me agarró acá en Argentina El primer mes encerrado Encerrado Sin poder hacer mucho Después por suerte Fui consiguiendo algún permiso Para moverme Y dentro de todo Me pude aislar un poco De la capital federal Que es lo más Perjudicado Hoy por hoy Y por suerte Ahora ya Pude volver a los entrenamientos Como te decía antes Ahí va ¿Hace cuánto volviste a entrenar Más o menos? Y hace tres semanas Sí, hace tres semanas Ya le agarré ritmo De poder entrenar El lunes a viernes todos los días Antes No había logrado Esa continuidad Jugaba Un día Tres días no Un día sí No era fácil conseguir canchas Volvieron a Zampollas También después De De estar dos meses Sin poder jugar Y todo Entonces Había que arrancar Más tranquilo Claro Precisamente eso Iba ¿Sentiste mucha molestia Al volver a entrenar? Porque todos los deportistas Lo están manifestando Los futbolistas Todo Que cuesta volver Después de un mes O dos meses de inactividad De nada Porque una lesión Es diferente a Estar parado Prácticamente en tu casa Aislado por una pandemia No, totalmente Totalmente Es muy Muy diferente De una lesión Porque vos Una lesión Cuando Cuando te toca estar Inactivo Un mes Por así decirlo Te estás moviendo Intentás hacer físico Intentás seguir A la kinesiología Todos los días Como que sigue Una vida normal En esto No te podés mover mucho Del departamento No te moves mucho El físico Lo podés hacer Es muy limitado Y todo eso La verdad Que pesa Fijate que Nosotros Las vacaciones Que nos tomamos Son siete Entre siete Y diez días Más o menos Sin hacer mucho Y después De a poco Arrancamos Y ahora Ya llevamos Tres meses Así que Imagínate Lo que Lo que fue Arrancar de vuelta De cero Claro Y particularmente En tu momento Tenístico ¿Cómo evaluás Que te vino bien Parar un poco? Que mejor seguir? ¿Cómo evaluás Cómo venías jugando Anteriormente? Si te vino bien O no La cuarentena Sí Yo creo que Me vino bien Yo creo que Me vino bien Porque había arrancado Muy ilusionado Este año Un empate Con Pablo Ahí en Montevideo También habíamos ido Una semana antes A Australia Para preparar La TPK Para allá Y me sentía jugando bien Pero tuve la desgracia De desgarrarme El gemelo En el primer partido Del año Y ya Eso fue Un poco Un poco bajó Porque me había Ilusionado bastante Con ese torneo Y después hice Un buen punta Open Ganando dos Buenos partidos Perdiendo el tercero Ajustadamente Pero después Ahí tuve una gira Por Perú Que la verdad Que la sufrió Un poco A nivel tenístico Y también mental Y por suerte Después Por suerte no Por la desgracia Que pasó esto Pero La verdad Que vino bien Parar Disfrutar otras cosas Cargar pilas Y ponerme a punto Ahora que vamos Ayer recién salió El calendario Tenemos dos meses Para poder Ponernos a punto Y lo mejor posible En lo físico Tecnísticamente Y también en lo mental Obviamente Para poder Intentarlo nuevamente Con toda la energía Así que Manifestabas también Lo del físico Para la cabeza ¿Viene bien esta pandemia? Parar Descansar un poco Relajar Y yo creo Como dijiste vos Algunos les favorece Y algunos no En mi caso Yo creo que sí Que sí Porque como te digo Había sufrido un poco Esa gira También había jugado Un futuro ahí En Punta del Este Que había perdido fácil También No me estaba sintiendo Bien en la cancha Y por suerte Tocó parar Y bueno Ahora Como te dije Aproveché para Disfrutar otras cosas Estar con la familia Estar más cerca De mi novia Aprovechar esos momentos Y la verdad que Ahora que volví a entrenar Y todo Con muchas ganas Y con ganas De poder Viajar Y volver al circuito Lo antes que se pueda Claro Recién me hablabas De que volviste De la Copa Davis De Austria ¿Cómo viviste esa serie? Fue una serie realmente Muy importante para Uruguay Por lo que significaba Porque era también De visitante Porque era para volver O volviendo A los planos internacionales Más importantes De la Copa Davis ¿Cómo viviste esa serie? Además que te tocó abrir Contra Denis Novak Un partido realmente Muy duro Pero que uno Se las Que las ingeniaste un poco Para mantenerte en partido Pero era un partido Realmente muy duro Jugó muy bien En el Austriaco ¿No? Sí La verdad que Hacía 25 años Creo que Uruguay No jugaba A esa instancia Fue algo muy motivante Estuvo Estuvo linda Toda la semana Entrenamiento Ahí Nos motivamos A Fútbol Todo el equipo Y la verdad Que Soñábamos Ahí Con poder Creo que estuvimos Muy cerca Muy cerca Como decís vos Denis Novak Jugó una serie Muy buena La verdad que Que no Que no dudó En ningún momento A mí me ganó Sólido Porque el partido Fese dos es cuatro Pero Un solo break Pero yo no tuve casi Ningún break point En todo el partido Entonces como que Eso lo hizo Como que Una victoria muy sólida Y después también Para cerrar la serie Logró una Una gran victoria Sobre Pablo Que Nada Con el equipo También acortado Tenemos nosotros Que Pablo tuvo Juega el doble Que duró Un poquito más De dos horas Que tuvieron La chance De ganarlo Yo creo que Si ese doble Hubiese caído Para nuestro lado Yo creo que Hubiese sido Otra la motivación Y las ganas Y la energía En ese momento Pero bueno Ya estamos hablando De algo que podría Haber pasado Pero Yo creo Y pienso Hasta el día de hoy Que tuvimos muy cerca Un par de puntos Ahí en el doble Y caída De nuestro lado Sí, claramente Fue una serie Muy digna Para Uruguay Porque se estuvo A la altura Porque todos los partidos Fueron parejos Y se estuvo ahí Un poquito Faltó nomás El doble Como marcabas Estuvo muy cerca Uruguay De ganarlo Y creo que Coincido contigo Lo hablaba con Ariel La semana pasada Que decía De esto De incomprobable De las situaciones Pero creo que Si ese doble Se ganaba Por ahí se encaminaba Un poquito más la serie Pero en líneas generales Creo que Uruguay cumplió Hizo lo que podía hacer Después Se podía ganar o no Pero Fue una serie digna No sé cómo lo viste vos En líneas generales Sí, sí Yo la veo también Un poco Un poco parecido A lo que dijiste Yo nunca había participado Nunca había jugado Nunca había entrenado En esa superficie No era superficie cemento Era tipo una superficie De parqué de madera Arriba del cemento Entonces La bola hacía Que no Que no pique mucho Pensé que iba a hacer Más daño con el saque También Y la verdad que La gran diferencia Ahí lo hacen los devolvedores Que te ponen Toda la posición a los pies Viene muy rápido la bola Pero sacando todo eso El doble de ellos Era Era favorito Sobre el nuestro De ranking Por jugar todos Juntos Y todo Y la verdad que Que los chicos Que les tocó salir De la cancha Estuvieron a nada A un par de puntitos De haberse llevado Ese partido Y también Pablo O sea Todos Muy rápido Esa semana Esa superficie Y el primer día Logró una gran victoria Y el día final Estuvo Estuvo a nada De poner la serie Igualada Y obviamente En un quinto punto Hubiesen sido favoritos Ellos Pero bueno Es tenis Se jugaban Eran Eran los favoritos Tienen que ganar Y bueno Hay que salir a jugar También cuando sabés Que tenés toda la presión De ganar Rodionom Nunca ganó En Davis Entonces Eran Eran un par de factores Que me hubiese encantado Sería la cancha Pero bueno Ojalá Ojalá Podamos repetir Esa oportunidad De estar En esa En esa chance Ahora jugábamos Contra Holanda De local Creo que Una Una linda oportunidad Para Para poder Vencerlos Y volver a Volver a enfrentar Esos playoffs Que estaría Estaría increíble Sí Hablabas de que Marcaba recién Tendríamos que jugar Contra Holanda En septiembre En teoría Porque nunca se sabe Cómo avanza la pandemia Y cómo se resuelve ¿Recibiste alguna comunicación Con respecto a lo que es La Copa Davis? Porque está medio En hilo De saberse Porque no hay mucha comunicación Y no se ha expedido El ITF Sobre la competición Que está Ahí a las dudas Porque claramente Mueve mucha gente Mueve muchos equipos Mueve Seguramente Sea puertas cerradas Pero también Mueve muchos tenistas Por lo cual Supongo Que no se Juguay este año No sé cómo Si hay alguna comunicación O si se ha dicho algo No, no La verdad que tuvimos Una charla Con la ATP El miércoles pasado Todos Y nos informaron Que empezaba El Tengue nuevamente En la gira Estados Unidos El mejor nivel El 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 nivel ¿Cuál era la idea De ellos? Que no No haya cuál Y cómo iba a ser El protocolo Para arrancar de vuelta Todo eso Pero recién ayer Más cuando sabés Que es una serie Pareja Que puede caer Para nuestro lado Y todo La verdad que Estaría hermoso Jugar una Una serie De Davis Y más De local Y todo Como te digo Claro Y con todo el recorrido Que llevás en la Copa Davis Jugando desde hace muchos años Me imagino Debe ser para vos Realmente gratificante Estar en esta situación Porque peleándola Grupo 2 Hasta el grupo 3 En algún momento Cayó Uruguay Y estar ahora en la elite Por lo menos O cerca de la elite Lo que es la Copa Davis Para Uruguay Debe ser gratificante Para vos Y para todo el equipo ¿No? Sí Obviamente Obviamente Que siempre Siempre es lindo Jugar por Uruguay Como te digo De local Cuando tocó el grupo 3 Que Que La sufrimos Ahí un poco Pero dentro de todo Se intenta disfrutar Cuando jugás por Uruguay Y cuando jugás de local Por la gente Y todo Pero cuando jugás ahí Un repechaje de grupo mundial O ahora en esta instancia La verdad que es mucho más motivante ¿No? Los recursos que te dan Ahora que fuimos a Austria Los recursos que nos dieron Desde el primer día que llegamos Fue algo Fue algo increíble Que nunca Nunca habíamos sentido eso Yendo a ningún país Y Nada Eso un poco Nos ganamos Por estar ahí Por haber sufrido Hace un par de años Y ir subiendo Año tras año Y Ojalá que podamos Estar un par de años más En esta En este playoff Peleando Para subir Que cuando más cerca está Está más cerca De darse ese sueño De estar en el grupo mundial ¿No? Porque Nada Después mirás a Ecuador Que no tiene un gran equipo Pero Pero logró el objetivo Entonces ¿Por qué Por qué Uruguay No No podría Digamos ¿No? Claro Claro Y pasando un poco Tenemos un par de secciones nuevas En esto que llamamos Pasabolas TV Que se llama ¿Cuánto sabes de vos? O sea ¿Cuánto sabe Martín Cuevas De Martín Cuevas? Y vamos a tirar Un par de preguntitas Sobre tu carrera A ver si te acordás De esas situaciones Por ejemplo La primera que te voy a tirar Es ¿En dónde fue Que ganaste tu primer punto ATP? ¿Dónde fue? ¿En qué ciudad? ¿Qué torneo? ¿Te acordás de dónde fue? ¿En qué torneo? Sí Me acuerdo Me acuerdo Hasta la cancha Me acuerdo Todo Fue en Villa María Mi viejo me habían acompañado A la cual Y habían ido Creo que había sido Feriado en Uruguay El lunes Y entonces me habían acompañado Sábado, domingo y lunes Y cuando entré al cuadro Ellos se fueron Y Me tocó ahí Contra Nicolás Pizzi Un argentino Zurdo Fue Fue el torneo Que saqué punto Y hice mi primer Mi primer semifinal De futuros También Así que fueron Fueron Los seis de una Claro Sí, sí, sí Fue todo el combo completo Porque aparte Repasaba y pariste solo un set En el camino a la semifinal Y luego aparecen en la semifinal Con Rodrigo Gómez Saigos Tengo que haber notado Sí, sí, sí Me acuerdo Un español Que vivía acá en Argentina Zurdo también Sí, siempre recuerdo Esa semana Mirá que no soy Me falla a veces la memoria Y no recuerdo mucho Pero esa semana Siempre Siempre me acuerdo Imagino que te quedara marcado El primer punto ATP Todo teniste Y lo recuerdo, ¿no? Sí, sí Totalmente Porque después te das cuenta Que no sirve de mucho Si no solamente Para entrar a las qualis O para entrar a algún doble Por ahí Pero siempre Cuando no tenés punto Siempre querés sacar Tu primer punto Y te poner nervioso Me acuerdo que el primer partido Iba ando fácil Creo que fue 6-3-6-2 O algo así Pero iba 6-3-4-1 Hasta ahí Cero nervioso Y cuando me paré Ahí de la silla En el 4-1 Como que La respiración La Aumenté Aumenté bastante Y nada Como que Por suerte Iba con margen Y lo pude cerrar Sí, por suerte Sí Otra de las preguntas Que tengo notadas por aquí Es ¿Te acordás contra quién Debutaste en el Uruguay Open? En el channel Que remonté video ¿Y en qué año? En el año Puede ser 2009 2010 2009 Puede ser 2009 ¿Con Machi González Puede ser o no? Sí, sí, sí Correcto, correcto Con Machi González 6-3-6-3 o no? 6-3-6-3 Exactamente 6-3-6-3 Primera ronda El channel De Montevideo Vení bien de memoria Hay que reconocerlo Bien 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 Después tengo Por aquí Otra pregunta ¿En dónde ganaste Tu primer torneo Future? ¿Te acordás? ¿Y contra quién En la final? Sí, sí Me acuerdo También Bueno Son preguntas Bastantes Digamos Que te marcan Igual Porque Había perdido Había perdido Cinco finales Y esta Era la sexta Y juega Contra Un gran amigo Que me digo Que sigo hablando Hasta el día de hoy Con Juan Ameal Que en ese momento Entrenaba con él Y fue en la ciudad De corrientes Acá en Argentina Sí ¿El score de partido No te acordás? ¿O sí? 7-6-6-4 ¿Sí o no? Ah, bueno Sí 7-6-6-4 Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Cuando gané el primer set Ya me imaginé Con la Copa Claro, claro Ya era Toda la película Y te pregunto también ¿Contra quién Y en dónde Debutaste en Copa Davis? Me acuerdo No me acuerdo Mucho el año También Habrá sido ahí También 2009 2010 Fue en Dominicana Cuando la serie Ya estaba definida Sí, sí Que perdí fácil Ahí sí No me acuerdo Si perdí 6-2-6-1 Por ahí fácil Contra 6-1-6-2 6-1-6-2 Contra Johnson García Ahí va Excelente Y la última Que tengo aquí anotada Es Si te acordás ¿Cuántos exactamente Títulos Futures Ganaste? El número frío 7-8 Me parece En single ¿En single? Sí Te quedaste corto Sí, ¿no? ¿Como 12 o no? 11 11 11 11 11 Mira vos Mira vos Ahí se Te subestimaste un poco Porque llegaste corto Ahí Sí, sí, sí No me acordaba Eso sí Me olvidé mal Tuve Tuve un par de Sí, sí Porque ahora El último año Gané como 4 seguidos Y me había olvidado Un poco de eso Sí, sí, sí El último en Argentina En 2017 Sí Sí, en San Juan Creo que gané San Juan En 2 En 2 En 2 a San Juan Juntos Contra quién la final ¿Te acordás? Contra quién la final La final de San Juan Contra quién fue Déjame pensar Contra Galarza Sí, señor Sí, señor En 3 sets En 3 sets En 3 sets Que había tenido Más que bueno En el segundo Creo Y no lo pude cerrar Y lo gané en 3 Ah, bueno La memoria está intacta Por lo menos De Martín Cueva, ¿no? Sabés que me sorprendí Me sorprendí un poco Porque Si no tengo mucha memoria Más que nada De chico Cuando tenía 6, 7 años Como que no Me cuesta recordar Y pensé que iba a andar peor Pero la verdad que Estuve bien Claro, claro Y bueno Vamos a pasar a la otra sección Tenemos dos secciones Estamos innovando Aquí en Pasaboladas Te ves que tiene que ver Con Un especie de ping-pong Tiene que ver con Tenistas Entrenadores De todo Pero tiene que ver con Un tenista Que tengas una gran amistad Que te haya quedado En el circuito Uno que sea Argentino Uruguayo Puede ser De cualquier nacionalidad Recuerdes así Una anécdota O algo Que te haya marcado Como una amistad En el circuito Quizás hay O quizás no Bueno Puede ser ese Que te nombré recién Juana Meales Es alguien Que me junto a comer Hoy por hoy También Y todo Pero bueno Aún para que lo conozca La gente Hugo Delien Que conviví con él Un año Él se quedó acá En mi departamento Acá en Buenos Aires Un año entero Compartimos entrenador Un año y medio Viajamos juntos A muchos lados Juntos solos También con entrenador Y solos Y hemos compartido Mil experiencias Y creo que Se lo Creo Es mi mejor Segundo mejor amigo Del tenis Seguro Claro Claro Sí Ahora que está Más un poco en la elite Hugo Delien Que me ha mejorado bastante Imagino que te pondrá muy contento Por la amistad que tenés con él Sí La verdad que sí Porque él tuvo que jugar un año entero Porque económicamente No llegaba con los viajes Y todo Y nada Por suerte pudo volver Se pudo meter bastante rápido Un poco estuve al lado de él En ese transcurso Que daba Y la verdad que me pone muy contento Sí Ahora fue papá Se casó Fui al casamiento Nada Ahora está viviendo a 20 metros De donde vivo yo Así que Ahora con esta cuarentena No Pero Cuando pase todo esto Vamos a volver a comer Como comíamos antes Y todo La verdad que La relación es 10 puntos Y te paso Al otro Al otro extremo Pero Si querés no me digas El apellido No me digas La nacionalidad Pero dame una pista Un tenista Que no te lo banques Que sea como Lo enfrentás Y es como que no Tira la raqueta Grita mucho Te roba algún pique Un tenista Que no te lo banques Que sea Así que Que no puedas poder tener O que No lo soportes Nada Allá a nivel profesional Es muy difícil Que te roben Pero sí que se pueden hacer Los boludos Con los piques Seguro Y A nivel A nivel Challenger Y a nivel Así No tuve la oportunidad De jugar ATP Pero lo conocí Un poco Por viajar Con Pablo Y como que En ese nivel No hay tantos A nivel futuros Hay más De eso Que te encontrás Que Que Sí Que están Para el Boludeo Que te quieren Gritar Hay quien grita Más fuerte Y todo Alguien Que lo conoce Todo el mundo Acá Que para mí Es muy sucio Dentro de la cancha Muy sucio Que se quiere hacer Todo el tiempo El vivo Con los piques Es Garín Que tengo Cero onda Hoy por hoy Con Garín La verdad Que Él Es muy la isla Con los piques Quiere hacer bajar Todo el tiempo Al árbitro Un partido Que yo vi Contra Pablo En Houston El año pasado Se hizo el revolú En un pique Nada El flaco Usa todo Para ganar Si para él Está bien Perfecto Pero no No lo comparto Claro Por suerte Le pudiste ganar Varias veces Sí No sé si Varias veces Le gané Una en Brasil No le ganaste Dos 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 le gané Sí Una en un Challenger En una Quali No sé si te acordás Ah esa No en esa Creo que fue En Colombia Por ahí Me acuerdo Haber revisado Que le ganaste A Colarini A Olivo Y a Garín En la Quali Mirá Mirá vos Ah me acuerdo Sí en Barranquilla O Polarici en Colombia En Colombia A buscar la manga O Barranquilla Mirá vos No me acordaba Que le gané A Garín Y después le gané En una semi De un futuro También en Brasil Y perdí En un cuarto De final De Challenger En Brasil También Sí Esa fue la más reciente La cuarta final De Challenger Pero me acordaba De la Quali Porque aparte Me sorprendió Que estaba muy dura Porque Olivo Colarini Garín Sí Me acuerdo Me acuerdo Creo que ese torneo Terminé perdiendo Con Joe Sousa Con un sacador Que sacaba fuerte Pero sí Me parece Me parece El más tramposo Lejos Lejos Y mirá que tenía Tenía buena Tenía buena onda Porque he entrenado Mil veces acá en Buenos Aires Me lo he cruzado En algún restaurante También de noche Y todo Pero hace dos años Me lo crucé mal Ya Esa vez que le hizo Eso a Pablo Y eso La verdad que me lo crucé mal Y a partir de ahí Empecé a observarlo Y siempre Siempre está Para esa Y bueno Cosas que pasan Un tenista Que admires Que tengas una Gran admiración Por él Y bueno Por decirte Los casos Que tengo Más cercano Con mi hermano Obviamente De Lien La verdad que es Una admiración De locos Porque No 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 tiene Ni una federación No tiene Ni un sponsor Atrás Y todo Y todo Lo que Lo que ha logrado Y lo que está logrando Y todo La verdad que es Mérito Médito propio Entonces Eso como que De vivirlo tan cerca La verdad que 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 Te Motiva Que Te Motiva Pues Si Si Te Puede Te Puede Y Nada Lo tenés Entonces A ellos Babrinca Babrinca Por decirte Uno Claro Claro Entonces Entre Pablo Huevas Hubo De Lien Por la amistad Y Stanina Babrinca Por el estilo de juego Sería la La cuestión Veo Te tengo por ahí Talento que tiene Por la fuerza que tiene Por los títulos que logró Todo Si ¿Me escuchás o no? Si ahora te escucho Ya te escucho Se ha cortado un poco la comunicación Perfecto Después Ah perfecto Te pregunto otra Te voy a pedir que excluyas a Pablo Porque has ganado mucho En dobles con él El Uruguay Open Has ganado muchos partidos De Copa Davis Pero un compañero de dobles Que tengas como favorito Un compañero de dobles Que te sientas muy bien Adentro de la cancha Bueno Si tengo que elegir uno Lo elijo a De Lien Lo elijo Por la amistad que tengo Por la facilidad que tiene Para jugar dobles Por la amistad también Que yo creo que es bastante importante Lo elijo a él Después tuve la suerte De ganar un 125 El año pasado Con Lorenzi También tengo buena onda Y todo Pero Nada Como que La pasamos muy bien Esa semana Y ganamos un gran título A una gran pareja También Y todo Pero bueno Me quedo Me quedo obviamente Si no tengo que elegir a Pablo Con De Lien Excelente Y la última que te hago Esta tanda del ping pong Tiene que ver con Un entrenador Que te haya marcado Puede ser tu formador Puede ser un entrenador Que te hayas agarrado Más en la etapa De jugar futures O más de profesional Con que entrenador Te quedarías Que te haya marcado Así a fuego Obviamente El primero Siempre te marca Felipe Felipe Macio Que fue el entrenador De mi hermano También En la juventud En la juventud Muy técnico Entonces Como que Te limpia mucho De los golpes Un gran formador Y después A nivel profesional He estado ahí Con un par Y todo Todos te aportan Como que De todo Elegí lo bueno Y todos te aportan Un poco Digamos Yo creo que Tips Los mejores tips Creo que Me lo dio Pablo Martín Un entrenador De varios Ex jugadores Como Caña Fognini Y varios De la legión argentina Pero no tuve La suerte De entrenar Tanto tiempo Con él Tuve cuatro meses Con él Y la verdad Que me daba Grande Grandes tips Después tuve dos años Con Alejandro Favre Y también La verdad Que la amistad Y compañerismo Y todo lo que Me brindó De él La verdad Que hasta el día De hoy Lo intento Plasmar En la cancha Excelente Excelente Bueno Hasta aquí Pasó el ping pong Y me quedan Las últimas dos preguntas Si tienen que ver O dos en una Mejor dicho La primera Tiene que ver Con los objetivos Que se pone Martín Cuevas Después de que pase La cuarentena Después de que vuelva La actividad El circuito ITF El circuito ATP Los challengers Todo ¿Qué objetivos Se pone Martín Cuevas A futuro? Bueno Siempre tuve El objetivo De poder jugar Las cuares De los Grandes Lams Y una vez Estuve muy cerca Después de haber He hecho una linda Gira por Italia En la futura De 25.000 Había quedado Dos 70 De ranking O dos 60 Al largo Creo que era Mi mejor ranking Y estaba ahí A un torneo De poder entrar A Roland Garros Porque todavía Tenía un par de semanas Para sumar Y me puse Un poco nervioso No lo pude Lograr De ese objetivo Pero Sigo jugando También Sigo jugando Hasta el día De hoy Para poder Sacarme Ese sueño Que tengo De poder compartir Torneos con Pablo Y obviamente Una clasificación De Grandes Lams Sería Sería Un lindo Un lindo desafío Claro Y la segunda Pregunta Que viene enlazada A la primera Es Si no llegas Por alguna cuestión A completar Ese sueño En singles ¿Estarías abierto A hacerlo en dobles? Dedicarte al dobles Full time Para llegar A jugar Torneos con Pablo? Sí Sabés que en un momento Me quería Quería intentarlo Pero dije No Para viajar Solamente Para jugar Dobles No Para eso No juego Más Me dedico A otra cosa Pero Hoy no pienso En eso Pueda volver Sin dobles No dejar Un partido De dobles Al azar Entiendo Si voy llegando A un buen ranking Obviamente Lo intentaría Claro Claro Bueno Bebu Te agradecemos Estos minutos Para Pasabolas TV Para Pasabolas Uy en Instagram Y en Twitter Agradecemos Y bueno Mucha suerte En lo que se venga Después de la cuarentena Esperemos que pase pronto Que vuelva el tenis Es lo que todos queremos Y bueno Mucha suerte Para lo que se venga Gracias Y estamos a disposición Muchas gracias Y será hasta siempre Después de la cuarentena Gracias por ver el video.